Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y a ver cómo llevo este vídeo porque es un tema que me toca bastante de cerca y quiero tratarlo con la mayor frialdad posible pero sin perder de vista el sentido del humor, como me gusta hacer siempre pero el tema lo requiere y es de lo que voy a hablar voy a dividir esto un poco porque vamos a ver lo primero, la noticia, lo que es la noticia que salió hace unos días, de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud organización que conozco bastante bien he trabajado bastante referente a ella ha como metido en sus movidas lo de la adicción a los videojuegos y muchísima gente pues indignadísima porque es que no todos los que jugamos a videojuegos somos adictos es que si yo juego mucho videojuegos, ¿por qué tengo que ser agresivo? vamos a tranquilizarnos porque no sé hasta qué punto va eso por ahí a mí me gusta, es una noticia que yo la considero, hasta donde yo sé, considero buena que la Organización Mundial de la Salud, ¿Mundial de la Salud? reconozca la adicción a los videojuegos que es algo que me parecía que, ¿por qué no estaba antes ya? porque la adicción a los videojuegos existe y ha estado prácticamente desde la existencia de los videojuegos presente en la sociedad hasta aquí bien, pues bueno, es una adicción como todo tipo de adicciones, la OMS pues tiene que meterla dentro de sus de sus papeles, de sus organizaciones me parece hasta ahí genial no sé en qué se desglosa todo lo que van a trabajar todo lo que van a hacer, eso lo desconozco pero hasta el punto de que metan una adicción que ha salido relativamente nueva bueno, pues está bien que la trabajen y que propongan y que pongan leyes y que pongan tal todo bien lo que trabajen ya hablaremos cuando me entere que ese no es el tema del video ahora pero sí que es el tema adicción a los videojuegos se ha llevado siempre dependiendo de la sociedad que nos toque vivir ¿qué quiero decir con esto? no es lo mismo ser un adicto a los videojuegos en los 80 ni en los 90 ni en los 2000 ¿qué quiero decir con esto también? pues que el tema del bullying no está nada 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 pulido en el sistema educativo por lo menos español que es el que conozco de primera mano ¿qué significa para mí ser un adicto a los videojuegos? un adicto a los videojuegos para mí es no saber comparar el mundo real con el mundo virtual por así decirlo no saber compararlo y encima no relacionarte con gente bueno pues es una consecuencia de la adicción la adicción a los videojuegos es consumir de una manera sin control ninguno sobremanera en este caso videojuegos adicción al alcohol adicción a la comida en resumidas cuentas no tener control de lo que se consume los videojuegos yo los veo de una manera que el resto de la sociedad la gran mayoría de la sociedad no 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 la compartimos ¿no? y es algo que a mí me pone triste este tema es un tema triste voy a empezar contando sin enrollarme mucho por favor a ver si soy capaz contar mi experiencia primero de cuando yo era pequeño y qué fue lo que me pasó a mí no voy a contar todos los detalles porque no es el tema pero sí muchísimas cosas que la verdad que son lo que a mí me han hecho crecer por así decirlo ¿no? me voy a poner en plan abuelo cebolleta un poco vamos a ver yo soy del 93 en el año 93 bueno pues el tema de los videojuegos estaba pues pues como que dicen alza ¿no? estaba un poco pues ahí resurgiendo un poco de aquellas cenizas que casi acabaron con la industria pero ahí está el superhéroe Miyamoto para levantarlo ¿no? ¿cómo viví yo la el tema de los videojuegos y el colegio? sobre todo con la escuela me interesa más que el de la familia porque mi familia pues tampoco ha sido muy dada a los videojuegos ¿qué pasaba en la escuela? en la escuela directamente jugar a videojuegos yo lo recuerdo como algo para niños tontos jugar a videojuegos era pues algo para los niños que estaban en la esquina ahí con la Game Boy y jugando a los Pokémon y los profesores lo que hacían y esto es muy gracioso lo que hacían y lo que me llegaron a hacer a mí es cogerme de la mano deja eso ponte a jugar a fútbol con tus amigos de clase bueno que ni eran amigos ni eran nada pero bueno eran compañeros de clase hay que llevarse bien recuerdo esos días como algo no voy a decir malo pero si bastante turbio yo igual tenía por poneros un ejemplo yo igual tenía 13 años 14 años a mí lo que me gustaba era pues jugar a la Yu-Gi-Oh las cartas de Yu-Gi-Oh pues a mí era lo que me gustaba era bueno voy a decirlo era bueno jugando a Yu-Gi-Oh era muy bueno cuando ya mis amigos yo repetí yo repetí cuarto de primaria por unos temas que también tienen tela pero repetí cuarto de primaria eso que hizo que con 10 años dejas tus amigos de toda la vida hacen otro ciclo hacen otra vida hacen otro mundo se olvidan rápidamente de ti y en los que nos quedamos detrás vemos como aquellos se van y no miran para atrás en los recreos yo seguía hablando con los que más afinidad tenía pero del paso de sexto de primaria a primero de la ESO los horarios cambiaban y los de sexto de primaria nos quedábamos pues entre los de primaria y los de la ESO ya eran otro globo otra atmósfera otros horarios de recreo y tal que hacía yo en esos recreos me iba con chavales más pequeños pues si yo estaba en sexto pues igual chavales de cuarto de primaria tercero de primaria a jugar a las Yu-Gi-Oh porque ellos también jugaban y ahí estaba yo con mi bigote de 14 añitos 13 añitos jugando con niños a las Yu-Gi-Oh yo me iba a jugar a fútbol a mi el fútbol no me ha gustado ni la vida eso de correr para cansarse pues oye correr es de cobardes de toda la vida yo cogía me iba con mis amigos entre comillas a jugar a fútbol malísimo por otro lado manco paquete como te dejas meter eso pero dale bien ala ala que zambo bueno aparte de insultos varios para eso jugaba yo a fútbol nadie me hablaba cuando pasé a la ESO nadie me hablaba ya los niños ya no podía estar con ellos estaba cohibido estaba frustrado quería irme de ese colegio pero a la vez quería quedarme porque volví a ver a esos amigos ya crecidos pero que ya no me hacían caso esto que estoy contando es para dar pena no esto es solo un una anécdota solo una de miles y de millones de chavales que de alguna manera hemos sufrido un bullying psicológico no físico porque a mi gracias a dios a mi nadie me ha tocado nunca nadie me ha puesto la mano encima pero lo que es el daño psicológico si que me lo han dado me lo han dado y mucho soy consciente de que no soy ni el primero ni el último ni que he sido el el que más fuertemente agresivamente me hayan dado pero lo que estoy contando esto porque lo que voy a decir ahora quiero que que tengáis esto en mente por qué lo estoy diciendo y por qué quiero que sea un mensaje para la gente que que por lo menos se dedica a esto dejando el tema de abuelo zapolleta que ya os lo he contado aquí atrás vamos a ir al núcleo a la mitad se me está alargando mucho el vídeo al núcleo de de lo que porque lo quiero decir vamos a ver yo me dedico a la educación yo hice educación infantil me he podido mover por suerte que he tenido con chavales un poco más mayores de 6 años 8 años 12 años 10 años y me pasó una vez un día voy a contar me parece interesante una pizarra en el aula yo y 4 o 5 chavales no me acuerdo y alguna chavala rondaban entre los 9 y los 12 años puse en la pizarra música película y videojuego y quería que los niños de clase me pusiesen su canción favorita su película favorita su videojuego favorito si es que jugaban a videojuegos y no no pasaban nada aquel año no sé que maldita cosa pasaba que era casualmente la canción esta de el tiburón se la llevó el tiburón se la llevó y videojuego todos y digo de los 7, 6, 7 chavales la chica no había una chica solo 5 chavales GTA 5 GTA 5 GTA 5 yo creo que al final terminamos pagando justos por pecadores sin culpa porque hay chavales que lo han pasado muy mal que los videojuegos lo que de verdad sirven yo creo que es para abstraerse de ese mundo virtual y trasladarlo a tu mundo real pero teniendo ese foco ese enlace entre el videojuego y tu yo quiero coger le he pedido permiso a el Kukos que espero que esté viendo este video porque la verdad es el que me ha dado pie a hacer yo este video tenía pensado hacerlo hace tiempo con el tema que salió de la noticia pero al final lo dejé porque por trabajo ya sabéis que he estado bastante liado y no he podido subir nada pero digo venga lo voy a hacer pero claro Kukos dice en su video lo primero cosas que son fundamentales y que son no sé como decirlo que son certeras y que son pues son verdad pero dice un par de cosas que me gustaron mucho y entre ellas es que los niños ahora juegan a juegos de adultos y que los adultos jugamos a juegos de niños como Pokémon si sale un Pokémon en Switch yo voy a ir corriendo porque lo quiero porque me gusta porque es la nostalgia quiero ir a por ese Pokémon en Switch y los niños están jugando ahora a GTA V que es un juego que vale pues que está muy bien que es un juegazo lo mires por donde lo mires que hace un niño jugando con 12 años a GTA V el niño que me puso aquello en la pizarra todo de GTA V yo investigué porque era por otros temas de académicos pero yo investigué y era la típica familia desestructurada partida en dos que los padres eran unos hijos de su madre los dos la madre y el padre y yo cuando le pregunté a ese chaval porque le estaba haciendo un seguimiento digo tú este juego ¿por qué te gusta tanto este juego? me dijo no porque es que esto porque puedes conducir y tal digo bueno pues bien y cuando finalizó la clase le dije que ahora jugará GTA V y dice si ahora a coger el coche y me voy a ir a matar putas a mi ahí se me no bueno la sociedad se va a la mierda 12 años otra cosa otra cosa que dice Kuko es muy interesante es que los padres no tienen y es verdad tienen mucha razón no todos pero la verdad es que es algo que queda como muy en el aire el tema del Peggy Peggy este juego Mad World aquí que pone Peggy 18 este juego igual no pero si yo tuviese aquí un GTA V o tuviese otro juego de la generación actual ahí ahí completito se me cayó el café hace tiempo ahí los profesores no ven lo que o no ven o yo creo que no quieren ver hay algunos que yo creo que no quieren ver la realidad y que no quieren ver que ese niño que bueno pues es más entretenido para él estar jugando al Tetris en una Game Boy que estar jugando a fútbol ¿por qué el niño tiene que jugar a fútbol y la niña tiene que jugar y la niña puede estar en una esquina jugando o hablando con las amigas el único momento que ese niño tiene un momento de relax un momento de abstraerse de todo lo malo que ha tenido en el colegio de que le hayan pegado de que le hayan hecho cualquier cosa o que le obliguen a hacer cualquier cosa y el único momento que tiene es después de hacer los deberes si es que si es que le apetece hacerlo pero a nadie le apetece hacer deberes viene del colegio y se pone a jugar a un videojuego que sea algo más que le hayan regalado ahora en navidades por ejemplo en mario odyssey se pone a jugar a mario odyssey y luego no puede ir a clase a hablar con los compañeros de oye que es que he jugado a mario odyssey alguien lo ha jugado también hoy en día hay niños que igual tienen la suerte de tener un compañero en clase que le guste lo mismo yo no tuve eso y muchísima gente como yo no tuvo eso yo no podía hablar con nadie de pokemon ni de celda en mi colegio yo no podía y yo llegaba a casa y cuando jugaba a pokemon yo me sentía como un niño pero no como ahora que digo estoy jugando me siento como un chaval ahora como un crío que estuviera no 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 yo tenía 12-13 años y yo jugaba algo de esto yo me sentía mal porque me sentía como un crío se dice mucho que por jugar a videojuegos depende de los videojuegos que juegues bueno pues si juegas a videojuegos violentos pues eres violento si juegas a videojuegos más tranquilitos eres tranquilo no lo sé yo creo que todos somos un poco yo soy de los que creo que el niño cuando nace un bebé cuando nace que es esto es una pregunta que esto se plantea mucho un niño que es un folio en blanco o un folio que ya te viene escrito como es yo creo que es una fusión entre las dos yo creo que es un folio en blanco cuando nacemos somos un folio en blanco que luego van escribiendo cosas referentes a los factores exteriores pero hay factores internos también hay niños que nacen ya con ciertas no sé cómo decirlo patologías o ciertas cosas que en cuanto hay algo ahí se activa la neurona y se lía es que el asesino de la katana jugaba a a a videojuegos que pues eso con una katana y con esto y mató a sus padres con una katana porque lo vi en un videojuego es que los delisis han arrollado gente con una frugoneta porque la idea la han sacado del gta no sé vamos a ver yo he jugado a gta san andreas he jugado al gta 5 a mi ni se me pasaría por la cabeza cortarle la cabeza de mis padres con una katana ni con una katana ni con nada que es lo que cambia porque cuando se cuando se marca en una noticia es que son culpa de los videojuegos como es gente que eso no lo vive no le gusta no 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 jugar a videojuegos es tener la play con el fifa y jugar y es que me es que me da igual generalizar la play con el fifa y con el gta y con el cloud of duty se piensa en que esos son los videojuegos que no que no que hay mucha gente que los vive de otra manera que hay gente que llora jugando a videojuegos que hay gente que no que son que son problemas matemáticos que son o sea alguien trabaja aquí en un cine alguien trabaja en un cine no alguien va al cine en la cola del cine cuando se estrena una película de a todo gas de fast and furious ahí bueno pues que cuantos chavales hay de menos de 18 años de menos de 15 años cuantos chavales van a ver esa película esos chavales cuando tengan la mayoría de edad y cojan un coche van a ir a 200 km por hora pregunto hay que centrarse y lo que tenemos que pensar es tanto la escuela con el colegio trabajar junto con el niño para que ese niño que pueda jugar a un gta 5 sin tener pensamientos homicidas y si tiene pensamientos homicidas y tu crees que ese chaval es capaz no se si debe hacer algo pero aunque sea de imaginárselo o de que pueda parecer en algún momento un peligro somos los adultos los que tenemos que verlo porque es nuestro trabajo tanto el de los padres como el de los profesores cuando sale una noticia de que es que este videojuego bueno pues cuando va cuando va cuando va cuando va a salir la noticia de que a los autistas jugar a videojuegos les ayuda y les tranquiliza a un autista el creador de Pokémon es autista a un síndrome de Down que tenga problemas de psicomotricidad no le viene bien jugar al Wii Fit pregunto eh no se eso salen las noticias a que no porque no salen las noticias eso no interesa como no interesa pues nada aquí lo que vende pues supongo que se va por eso como vende aquí lo malo pues lo malo es pues vámonos miles de casos de niños con enfermedades en los hospitales que les llevan una videoconsola niños con cáncer en el hospital que les llevan una Switch cuando sale eso en las noticias cuanto tiempo le dedican a eso a sacarlo el lado bueno de los videojuegos que es lo realmente positivo las personas estamos mal no los videojuegos las personas estamos mal estamos mal diseñados porque estamos acostumbrados a tenerlo todo en esta época todo estamos acostumbrados a todo antiguamente teníamos esto yo tenía esto a mi me regalaron una Gamecube con esto y el Pokémon todo un niño le regalas ahora una Play 4 y tiene juegos de pamayores de 18 los que quiera y vas a un game y un vendedor de game le vende a una madre no es que este es un juego para mi hijo y le crio ahí a pedir el DNI como dice Kukos a pedir el DNI a partir de ahora hombre no por favor hombre no un juego de puzzles un juego de aventura un juego de que que les llegue por dentro no les llama no les gusta no 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 solo si un padre responsable le compra un juego ya desde pequeñito y esto ya y lo tiene tío y lo tiene todo un chaval que ha jugado toda la vida a los mismos juegos a la misma temática tú le pones ahora al Crash o le pones al Zelda o Mario dice que es el juegazo del siglo y es que te voy a decir que no no quiero decir todo lo estoy extrapolando mucho pero es que me toca muy de cerca es que es lo que veo porque yo no me encuentro todavía a ni un chaval que yo le hable de Zelda y que me diga que sabe quién es yo también jugaba a San Andreas cuando tenía la edad de ellos que juegan ahora GTA V yo también jugaba a San Andreas y sabéis lo que yo hacía yo me bajaba al videoclub alquilaba el juego una semana y lo jugaba un día o dos el fin de semana lo jugaba y el resto de la semana el videojuego estaba debajo del sofá porque mis padres no me dejaban jugar a eso me moría por jugar claro que sí me regalaron el Vice City el GTA Vice City y mis padres eso que no que eso que aquí en casa no odiaba a mis padres pero ahora les toca agradecer eso porque si luego yo cogía ese juego y me iba a casa de un amigo lo instalábamos lo jugábamos y tal pero teníamos esa sensación de que eso que estábamos haciendo estaba mal no era para nosotros por muy maduros que seríamos en la época aquella no, no, no sabíamos que eso estaba mal los niños de ahora ven jugar a eso como algo normal y es que es cierto porque es que los seres humanos somos esponjas somos seres moldeables nuestro cerebro nuestro cerebro es un es algo es un músculo moldeable y con cierta edad contra más elasticidad tenga el cerebro más coge una forma coge la otra es que nos marcamos enseguida lo absorbemos todo todo y cuando eres pequeño más y todo esto influye con todos los temas que tengas en el exterior y todo el tema tu familia como lo vea tienes amigos que te apoyan con eso tienes amigos que no que tiran por otro lado muchos de mis amigos fumaban muchísimos pero es que muchísimos de mis amigos del barrio del colegio todos fumaban yo en mi vida he probado un cigarrillo jamás ni más mancoanas ni ganas he tenido un cigarrillo ¿para qué? sabía que eso estaba mal ¿dónde está la responsabilidad ahora? si yo estoy trabajando ahora y he visto padres comprando juegos con el chaval al lado a ver niño ¿qué juego quieres? ¿cuál cogían? pues cogían pues eso un chaval ahí ese chaval ahí 10 años 11 años cómprame el Far Cry padre le dice el padre el hijo le dice al padre padre cómprame esto ese padre orgulloso por las notas al niño le regala quiero finalizar el vídeo de alguna manera porque llevo aquí grabando como más de media hora y quiero que quería que fuese un vídeo pues eso pues de 10 minutillos un cuartillo de hora cosa que me da que no pero bueno no sé yo si hay algún padre que está viendo esto por favor que recapacite un poco si hay algún profesor que lo está viendo por favor no sé cuánta gente verá este vídeo con que a una persona de los que vea esto les haga recapacitar un poco les haga un poco reflexionar e intenten cambiar a su manera algo joder pues habrá merecido la pena se nos está yendo de las manos como ya he dicho antes se nos está yendo de las manos yo creo que esto es un problema el problema que vivimos nosotros de mi época yo creo que no es un problema de ahora yo creo encima es que ahora es como jugar a videojuegos es como algo guay es algo que está bien visto pero niños malos los ha habido y los habrá siempre siempre y el bullying es algo que también que se está tomando no sé como la violencia de género que es como que hay medios puestos en ellos hay una concienciación de conciencia en la sociedad pero sigue habiendo agresiones y sigue habiendo maltratos y sigue habiendo asesinatos es que es es la mentalidad humana es la mentalidad humana y hay gente pues que está tocada así que nada gente yo creo que he tocado ya un poco todos los temas un poco como lo veo yo desde mi punto de vista que he vendido videojuegos y he estado al cuidado de niños o sea yo no voy a decir que yo tenga para nada la verdad absoluta de nada esto que quede que cada uno tendrá su opinión y pues mira pues yo no lo veo así yo creo que ahora los niños pues yo que sé pues ahora con yo que sé ahora ven un Mario Odyssey y yo creo que si lo juegan y lo disfrutan vale sí hay de todo hay de todo estoy extrapolándolo todo y lo que yo estoy viendo y no sé no sé qué opinión tenéis y qué tal no sé cómo habéis vivido tengo que hacer alguna pregunta aquí al final del vídeo es cómo habéis vivido vuestra infancia con los videojuegos y en el colegio cómo lo habéis vivido seguramente muchísimos de vosotros no hayáis tenido ningún problema porque luego es que al final pues no sé pues todos seréis amigos entonces pues todos jugabais a prácticamente lo mismo pero luego con el paso del tiempo te das cuenta de que pues igual a que me apetecía hacer esto pero al final no lo hice por prejuicios por el que dirán y por qué pasó eso así que nada muchísimas gracias a todos sobre todo a ti cucos que espero que estés viendo esto que tu idea de diferenciar el mundo real con el virtual que lo tengo aquí apuntado es muy buena la comparto al 100% y que hay que trabajar hay que trabajar todavía mucho y que cuando veamos algo en las noticias de esto coger aire coger aire y y aguantar los palos que vamos a hacer así que nada gente un abrazo muy fuerte nos vemos en el siguiente la serie de Banjo Kazui ya sabéis que la tengo por aquí revolteando mañana prometo que me pongo otra vez a ella lo dicho gente un abrazo muy fuerte nos vemos en el siguiente chao